Carmilla, conocida también como la bruja de la lujuria, fue miembro de las brujas del pecado hasta que murió. Sin embargo, su alma fue recuperada por Echidna. Después de su muerte hace 400 años, Echidna recogió su alma y la llevó al santuario junto con las otras brujas a lo largo del Arco 4. Apariencia Carmilla era una chica muy linda y tiene los ojos rosados claros así como su cabello que le llega hasta la cintura y una cara de aspecto normal que puede ser influenciada por el maquillaje. Ella también tiene un pecho pequeño, brazos y piernas delgadas y emite constantemente luz por alguna razón, haciéndola parecer incapaz de ser la bruja de la lujuria. Personalidad Carmilla no tiene confianza en sí misma, es tímida y tiende a tener la mirada baja. A pesar de esto, ella tendía a tartamudear y cuestionar sus propias palabras, teniendo una semejanza con un animal asustado provocando emociones en los demás, haciendo que otros se sientan atraídos por su cuerpo de otro modo poco atractivo. Según Echidna, Carmilla solo se preocupaba por sí misma y guardaba profundos rencores si la dañabas o la engañabas de alguna manera, independientemente de si estaba equivocada. A pesar de su título como la bruja de la lujuria, Carmilla no sintió ningún deseo de amar o ser amada debido a una experiencia traumática que sufrió durante su vida. Usando la autoridad de la lujuria, Carmilla podía transformarse en quien su objetivo quisiera ver más. Historia Hace mucho tiempo, Carmilla era una chica normal que era amada por la gente de su pueblo e incluso tenía un prometido. Sin embargo, un día un hombre de poder llegó al pueblo y la deseó. Enforecidos por las acciones del hombre, los aldeanos se levantaron desafiándolo y lucharon contra él, eventualmente quemándolo junto con su mansión. Las ciudades y pueblos alrededor de los suyos comenzaron a considerar los peligrosos, haciendo que la lucha se extendiera y pronto su fuerza fue derribando países, todo el tiempo alegando que era por su bien. Carmilla comenzó a ser considerada como una doncella celestial, sin embargo, ella no deseaba tal cosa y vio que estaban siendo engañados por sus propias fantasías y manipulados por sus ideales. Después de haber derrocado un gran país, su prometido le propuso matrimonio en la parte superior del castillo, aunque ella lo ignoró y dejó todo atrás, desesperada de que lo que había querido originalmente ya no existía. En algún momento de su vida, la joven Carmilla absorbió el factor de la bruja de la lujuria, concediéndole acceso a un poder conocido como la autoridad de la lujuria. La autoridad de la lujuria hizo que cualquier persona que conociera a Carmilla se volviera completamente loco por ella hasta el punto de que se olvidarían de respirar y eventualmente morirían. Sin embargo, algunos individuos eran capaces de resistir a la autoridad de Carmilla hasta cierto punto si sus corazones eran particularmente fuertes. Como ella no era capaz de luchar más allá del poder que su autoridad le otorgó, Carmilla tenía un fuerte grupo de guardaespaldas cuyos corazones eran lo suficientemente fuertes como para resistirla. Con el tiempo, Carmilla se unió a las brujas del pecado, un grupo de las otras portadoras de los factores de las brujas que fueron condenadas por la gente del mundo por varias razones. Como el miembro del grupo que poseía los factores que representaba el pecado de la lujuria, Carmilla llegó a ser conocida como la bruja de la lujuria. Las brujas tenían una relación bastante amistosa entre sí, ya que eran más o menos las únicas personas que podían soportar la personalidad o los defectos de poder que poseían. Se dice que hace más de 400 años, Carmilla se quemó hasta la muerte por razones desconocidas. La bruja de la lujuria no fue la única bruja en perecer, ya que las brujas que representan la gula, el orgullo, la pereza y la ira también encontraron su fin en diversas circunstancias. Después de su muerte, la bruja de los celos Atela, que era la más poderosa de las brujas, absorbió los factores de las brujas fallecidas en su cuerpo, esencialmente codiciando su poder para sí misma. También debe tenerse en cuenta que hubo declaraciones contradictorias que sugerían que de hecho fue la bruja de los celos quien mató a Carmilla y a las otras brujas. Ya sea antes o después de esto, la bruja de la avaricia Echidna recogió las almas de las brujas muertas en su cuerpo para que pudieran vivir dentro de ella. Sin embargo, la propia avaricia finalmente encontró su fin a manos de Satela o del dragón sagrado volcánica. Independientemente de quien la mató, el factor de codicia también fue absorbido por Satela. Con el poder acumulado de las siete brujas del pecado, Satela drenó la mitad del mundo en un alboroto brutal. Finalmente, Satela fue derrotada y encarcelada por volcánica, el maestro espadachín rey d'Astrea y el sabio Flugel. Los restos de Echidna fueron aparentemente sellados en una tumba por volcánica. Una persona que se reunía con Echidna también podía estar en comunicación con el alma de Carmilla y las otras brujas muertas, manifestarse en el castillo de los sueños. En algún momento después de la muerte de Carmilla, una nueva persona absorbió el factor de la bruja lujuria. La persona en cuestión fue Capella Emerada Lugunica, quien era una persona extremadamente sádica y vil que poseía un imperio criminal en el santo reino de Gusteco. Aproximadamente 400 años después de la muerte de Carmilla. A medida que avanzaba el juicio, la mente de Subaru comenzó a romperse debido a la agitación mental a la que estaba siendo sometido. Entendiendo que el estado mental de Subaru estaba en problemas, Echidna logró convencer a Carmilla de calmarlo antes de que el daño hecho a la mente de Subaru fuera irreparable. Más tarde la bruja de la lujuria apareció ante Subaru dentro de las ruinas. Carmilla activó un poder de la autoridad de lujuria conocido como la novia sin rostro para hacer que Subaru la viera y escuchara como la persona con quien más deseaba estar en ese momento. Como tal, Subaru creía que Carmilla era su amada Rem, que había caído en coma aproximadamente una semana antes. Carmilla se arrodilló y lo abrazó en un cálido abrazo. Carmilla intentó darle un beso en los labios a Subaru. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a él, Subaru le preguntó en silencio quién era. La bruja se tambaleó a la defensiva ante la pregunta de Subaru mientras sacudía la cabeza con miedo y lamento en sus ojos. Al ver la reacción de Carmilla, las sospechas de Subaru se aclararon cuando comenzó a explicar que la Rem que conocía nunca lo dejaría renunciar a nada ni a nadie. Carmilla trató tímidamente de encubrir su error, esto solo sirvió para alimentar la ira de Subaru. Después de escuchar a Subaru, Carmilla bajó la cabeza y expresó confusión, ya que no pudo comprender por qué Subaru estaba tan enojado con ella solo por haber tomado la forma de alguien que él había querido ver, claramente sin darse cuenta de las circunstancias del estado actual de Rem. Dicho esto, la forma de Rem se derritió para revelar a la verdadera Carmilla. Ella se presentó tímidamente y le pidió a Subaru que no la golpeara cuando vio el intenso resplandor en sus ojos. Subaru le aseguró que no tenía la intención de hacerlo, sin embargo quería saber lo que ella estaba tratando de hacerle. Carmilla explicó que aunque ella no había querido, Echidna le había hecho que lo mimara. Sin que Subaru lo supiera, se había activado una segunda habilidad de la novia sin rostro que hacía que cualquiera que entrara en contacto con Carmilla quedara tan cautivado por la bruja de la lujuria que se olvidaron de respirar. En el caso de Subaru, su activación tomó la forma de pura rabia por el error anterior de Carmilla. En la actualidad el alma de Carmilla se encuentra viajando con Echidna. Habilidades Autoridad de la lujuria, Carmilla es actualmente capaz de utilizar la autoridad de la lujuria. Carmilla puede cautivar a las personas, haciéndolos tan absortos en mirarla que no notarían si alguien los estaba apuñalando o si se estaban quemando. También puede hacer que la gente la vea y escuche como ellos quieran, por ejemplo, en una ocasión Subaru la vio y la escuchó como Rem. Curiosidades El nombre de Carmilla se refiere a 107 Camilla, uno de los asteroides más grandes del cinturón principal. En la mitología romana, ella era la hija del rey Metabo y de Carmilla. Según el autor, el cumpleaños de Carmilla es el 19 de junio. Debido a la falta de habilidades de combate, Carmilla solía tener guardias que le protegían y se dice que eran fuertes de corazón ya que la autoridad de Carmilla no les hacía efecto. Muy pocos fueron capaces de conocer a Carmilla y seguir vivos para contarlo, esto se debe a su autoridad. Irónicamente, Carmilla no está interesada en el amor romance, esto sería debido a eventos de su pasado también debido a su autoridad. Según el autor, si Carmilla y Capella lucharan hasta la muerte, concluiría con la victoria de Carmilla apenas pero con seguridad. Lamento que haya tardado mucho en subir este vídeo, tuve unos cuantos problemas que retrasaron bastante lo que acaban de ver y la producción de vídeos en general. Podría haber quedado más corto pero de verdad me cuesta dejar los vídeos muy incompletos, así que me esforcé para extenderlo lo más que pude. Espero haya sido de su agrado, me ayudaría mucho si lo apoyan regalando una linda manito arriba y compartiéndolo y si desean ver más contenido así suscribanse. Hasta nuestro próximo videíto. ¡Gracias! ¡Gracias!